La lesión medular es un problema que provoca serios trastornos del movimiento a las personas que sufren esta lesión y desde nuestro laboratorio de la unidad biomecánica intentamos poner todas aquellas herramientas de la biomecánica se pueden poner para mejorar la calidad de vida de estas personas. En principio, la biomecánica es de una disciplina en la que confluyen diferentes profesionales y que no solamente aporta una objetivación cuantitativa del movimiento humano, bien sea de miembros superiores o miembros inferiores, sino que también es capaz de generar tecnología para facilitar la compensación o rehabilitación de estos trastornos motores. Básicamente, al tratarse de una unidad biomecánica que está instalada en un centro hospitalario, nuestro primer objetivo es dar soporte clínico a tanto los pacientes como a los facultativos. En este sentido, realizamos una serie de pruebas, como es la prueba del análisis de la marcha o como es el análisis de la distribución de presiones en la sedestación entre el usuario y el cojín y son pruebas que, ya digo, tienen un contexto clínico y que sirven para el facultativo o para el paciente, en el caso del facultativo, para ayudarle a tomar decisiones clínicas concretas para solucionar sus problemas. Aparte de esta función clínica que tenemos, función asistencial, tenemos nuestras propias líneas de investigación y que son dos básicamente, el análisis de movimiento y la elaboración de ayudas técnicas. En análisis de movimiento no solamente analizamos la marcha, sino que analizamos cualquier movimiento que pueda realizar la persona con la sesión medular, movimientos de miembros superiores, movimientos de miembros inferiores. Y ahora, más recientemente, estas técnicas de movimiento se están utilizando y las estamos utilizando aquí en nuestra unidad para facilitar el diseño de dispositivos robóticos y también para diseñar estos dispositivos robóticos que de alguna manera compensan o rehabilitan la función alterada y también para el diseño de productos, dispositivos basados en realidad virtual. Estos dispositivos basados en realidad virtual lo que permiten es tratar al paciente en un entorno más motivador, objetiva su tarea y también de alguna manera nos permite plantear la posibilidad de tratar al paciente a distancia. Pues las principales aportaciones que hemos realizado hasta este momento, en el relativamente corto, en la corta trayectoria que tiene esta unidad, pues estamos generando un conocimiento muy interesante en cuanto a definir patrones de marcha de aquellos síndromes incompletos de personas con sesión medular que pueden caminar. Me refiero a dar pautas, o sea, a generar patrones de marcha en pacientes con síndromes de centro medulares, en síndromes con broncecual. Tenemos una base de datos muy importante, de tal manera que podemos ya decir exactamente cómo caminan las personas que tienen este tipo de alteración, lo cual es muy interesante para luego generar pautas de tratamiento que mejoren estos déficits. Luego también hemos diseñado y hemos desarrollado un modelo biomecánico que nos permite analizar de manera objetiva lo que es la propulsión manual en serie de ruedas, un modelo biomecánico propio que ya digo nos permite obtener datos sobre las fuerzas que generan las personas con lesión medular al propulsarse. Y además hacerlo de manera diferenciada según su nivel de lesión. O sea, conocemos perfectamente las fuerzas y movimientos de fuerza generados al propulsar una serie de ruedas en pacientes con lesión cervical o con lesión torácica, por ejemplo. También vemos, otra de nuestras aportaciones muy importante es que la estrategia de control en estos dispositivos robóticos, que os comentaba antes, dispositivos robóticos, en nuestro caso híbridos, donde la fuente de actuación ya no solamente son los motores o los actuadores que se colocan en las articulaciones, sino que también se utiliza el estímulo eléctrico de los músculos presentes como fuente de actuación. Entonces, la aportación de estos laboratorios es precisamente esa estrategia de control, cuando actúa una fuente de alimentación, cuando actúa el motor y cuando actúa la corriente eléctrica. Estamos trabajando básicamente con el grupo capitaneado por el Dr. Rory Cooper de la Universidad de Pittsburgh, sobre todo en todos los temas relacionados con la propulsión manual de ensedad de ruedas. Estamos trabajando también con el profesor Meten Akai de la Universidad de Houston, en Estados Unidos, para todos los temas relacionados con ingeniería que da soporte a estos desarrollos. Y aquí a nivel nacional tenemos una colaboración muy estrecha con el grupo de bioingeniería del CSI, capitaneado por el profesor José Luis Pons. Gracias. 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 Gracias.